definitivamente, y qué bueno que tocaste el tema, porque por ejemplo, el día de hoy, vamos a tratar de cuando vas a la sala de emergencias, a mí me ha tocado, llego a la sala de emergencia porque me dio un leve padecimiento, cualquier cosita que me preocupó, llego a la sala de emergencia, y al salir, catorce mil dólares. Ay, Dios mío. Esto obviamente, pues, son situaciones que nos ponen en una posición muy delicada, por eso nuestra reportera de investigación, Carice Jackman, investigó precisamente en cuestión a esto de por qué es tan costoso la visita a la sala de de emergencias, por qué los ministros médicos y los medicamentos pueden tener un precio tan elevado, no se pierdan ese programa, lo vamos a ver hoy, precisamente en Telemundo Atlanta, y ahora creo que lo pueden ver a través del canal cuarenta y siete de directiví, ¿verdad? No se no se lo pueden perder. Eso es para el día de hoy, para el día de mañana, también un tema mucho muy importante que a mí me mira, me llenó mi cabeza de qué voy a hacer más adelante en este aspecto. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el agua que bebemos en los Estados Unidos, en un noventa y seis por ciento del país, está contaminada? Vas a decir, ¿cómo es posible? Está contaminada, y es por la presencia de un químico que es llamado químico para siempre, químico forever, es un químico que está ahí y que es causante incluso de cáncer. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos protegernos? ¿Qué dicen los médicos? ¿Cuáles son las recomendaciones? Hay muchas cosas cómo podemos protegernos, y tú puedes decir, bueno, si ya está contaminada, ¿qué podemos hacer? Hay muchos dispositivos, hay muchos métodos para poder limpiar esa agua y asegurar la salud tuya, mía y de nuestros hijos. Entonces, muy interesante, no se lo pierdan, eso va a ser para el día de mañana. Luego, ya para el día jueves, precisamente, vamos a hablar de los jóvenes, adolescentes, que no se están apresurando a sacar su licencia, manejando su licencia. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no lo están haciendo? Les vamos a decir, precisamente, la respuesta a esto. Entonces, no se pierdan estos shows. Esto es nada más uno de los muchos temas que tratamos cada día. Alrededor de tres asuntos diferentes, es un programa de media hora, que no se lo pueden perder, y reitero, en Telemundo, y en el canal cuarenta y siete, a través de Directivo. Bueno, muchísimas gracias, mi don Luis Carlos, este, por toda esa información relevante, de verdad que sí, muy importante, voy a tenerlo en cuenta, tengo dos adolescentes, y vamos a ver ese programa, así como toda la comunidad, porque se está escuchando en este momento, y va a conectarse contigo para poder ver este gran programa que tienes para para la comunidad, ¿no? Para que se informe de todo lo que realmente necesita saber. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, mi niño, con mucho amor, y les agradezco mucho el tiempo que nos han brindado, y les sugiero a nuestro público que sigan escuchando la mejor, que tienen lo mejor para nuestra comunidad. Muchas gracias a todos, un abrazo. Un abrazo para ti también, muchísimas gracias.